Este es, este es, un tema de estreno El disco de los optimistas No sé, que eres tú mi otra mitad No lo debí todo el tiempo, y no lo puedo evitar Y no sé, cómo le voy a explicar A mi corazón que ya, ahora la pido Si no estás, te llevo muy dentro De mí, tú me haces suspirar Te amo, lo siento Por ti, la vida yo podría dar El disco de los optimistas Estrellas De la cun, 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 cun Y esto es, para decir, con amor A, 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 disco de los optimistas Dice DJ Lalo Es, un éxtasis de amor Sentir en el interior Un fuego que hace palpitar Mi corazón Alí por quien bailó Eres tú mi ilusión Mi sueño Un ángel que me regaló Y ya, a, 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 disco de los optimistas Sé que eres tú mi otra mitad Con profeta y todo el tiempo Y no lo puedo evitar Y no sé cómo le voy a explicar A mi corazón que ya Ahora latido si no estás Te llevo muy dentro Y en mí tú me haces inspirar Te amo, lo siento Por ti la vida yo podría dar